hola amigos que tal continuamos aquí con orison vamos a explorar ya somos buscadores veamos que encontramos y que nos trae esta historia avancemos prueba el controlador con una máquina controla a un galopador vamos a ver 2 2 1 2 1 2 3 4 6 7 6 7 7 7 8 7 9 8 7 8 9 9 10 10 11 12 12 13 13 14 15 15 16 15 16 16 16 14 16 20 21 21 22 22 Vale, vamos allá. Venga, venga. ¡Funcionó! No es hostil. Parece casi manso. Creo que podría cabalgarlo. Monta al alocador. Ya vamos. Buen chico. Eso me gusta más. Control para reducirla y... ¡Ya! 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 ¡Cabalga! ¡El galopador es rápido! Mucho mejor que andar. Tengo que intentar sabotear otras máquinas. No todas sirven para cabalgar, pero seguro que les encuentro un uso. Vale. Para llamar a la montura. Menuda a la receta y después usarla con F. No hay nada. Y aparece la opción inferior a la izquierda. Para llamar a la montura. Ok. No quiero tener muchas opciones por el momento. Porque... Acabo de... De vender varias cosas. Entonces creo que no hay necesidad por el momento. No hay nada, no hay nada. No hay nada. ¡Listoso no! Suena a pelea. Fuera de las puertas. ¡Listos no! ¡Listos no! Destrozados. ¡Mucho cuidado! ¡Más cerca! ¡Más! Varl, supongo Aloy La paria que ganó en la prueba Así que sobreviviste a tus heridas La gran matriarca Tirsa dijo que sabrías ir a Meridian ¿La capital del Solminio, Karja? ¿Buscas el exilio? No, a un traidor llamado Olin Las matriarcas me nombraron buscadora para cazarlo Ah, entonces ve al norte a Corona de Madre Si llegas, habla con Marea, te señalará el camino Si llego El camino es peligroso Desde la masacre de la partida de guerra Casi no hay fronteras al no haber patrullas Y sin una cacique que nos dirija ¿No es el trabajo de Res? Más que nada porque Sona desapareció Iría a buscarla yo mismo Pero me ordenó que defendiera esta puerta con mi vida Y eso hago Dijiste que el camino es peligroso ¿Qué peligros hay? Demasiados para nombrarlos Los asesinos siguen sueltos Y han propagado una corrupción Que además hace enloquecer a las máquinas Sí, ya lo he visto Y bandidos Asesinos que cruzan la frontera para atacarnos Hay un campamento, río arriba En las ruinas de metal Creo que tendré que hacer más flechas Dices que gané la prueba ¿Cómo lo sabes? Los supervivientes dicen Que luchaste con valentía Como Bast Y mi hermana ¿Tu hermana era Bala? Lo siento mucho Me caía bien Creo que podríamos haber sido amigas Si nos hubieran dejado Gracias Murió salvando a los demás No hay mejor muerte Masacraron a la partida de guerra ¿Cómo? Cuando nos enteramos del ataque de la prueba La cacique Sona reunió una partida para perseguirlos Pero en su ímpetu de vengarse Algunos valientes rompieron filas Y se adelantaron Para entrar en una trampa Un rebaño de máquinas enloquecidas y Corrompidas Cayó sobre los valientes y Los destrozaron La cacique Sona lideró un contraataque Que destruyó a las máquinas Pero Los asesinos se habían ido Y las bajas fueron Muchas Muchas ¿La cacique Sona ha desaparecido? Aun después de la masacre de la partida Ella no cesó la persecución Pidió voluntarios y se fueron tras los asesinos ¿No te presentaste? Pues claro que sí Pero Sona Me lo prohibió Me ordenó volver al abrazo Para atender a los heridos Proteger esta puerta Y el abrazo de paso Con mi vida Eso fue hace días Desde entonces no sabemos nada de ella Entonces no hay forma de saber si sigue viva Si alguien puede sobrevivir ahí fuera Es ella La valía de Sona es legendaria Una lanza inquebrantable Con la que medirnos Parece una persona incomparable Oh No te haces una idea Es mi madre Debería marcharme ya Aloy Antes de partir hacia Corona de Madre Y lo que haya más allá Podrías por un casual buscar a Sona La tribu necesita su liderazgo Iría a buscarla yo Si no fuera Porque me mandó defender esta puerta A cualquier precio ¿Dónde buscó primero? La partida fue masacrada En una zona boscosa Frente a Sed del Diablo A este lado del río Podrías seguir su rastro allí Sed del Diablo Fui a buscar a los asesinos de la prueba Mataron a nuestros seres queridos E intentaron liquidarte Lo, lo sé, Parle Veré qué puedo hacer El rastro de la cacique Misión activa El rastro de la cacique Y Buscadora A las puertas A las puertas El rastro de putos Habla con María de la Gran Hermana Y que también Vamos Vamos con la cacique Está más cerca Que la diosa te proteja Tienen unos componentes Ya los agarraron ellos Ah, qué bien de guardar Toda mi vida La he pasado en el abrazo El mundo se ha hecho más grande Y más peligroso Carne y graso Eso es lo que necesito Necesito mejorar Los recursos Son un lockdown Cuatro carnes nutritivas Una Una carne nutritiva No sé Veamos Que nos pueda encontrar por acá Basta ¿Te encuentras bien cazador? ¿Te hirieron cuando emboscaron a la partida? No exactamente No soy cazador Ni valiente Ni nada en realidad No deberías ni hablarme Pues seas quien seas Estás herido ¿Qué ha pasado? Me llamo Kren Se me ocurrió hacer las pruebas En los terrenos de caza de la cuesta Quería pulir mis habilidades Pero No salió muy bien ¿Te hirieron en los terrenos de caza? ¿Cómo? Bueno, iba a disparar al depósito de la espalda de un pastador Y la cuerda de Niarco se partió Y un traspiés Olvídalo Fue humillante, ¿vale? Solo quería entrenar Los terrenos de caza son perfectos Existen pruebas que son como desafíos Y te dan marcas por cumplir objetivos O batir unos tiempos El guardián está sobre esa colina al norte Habla con él para la prueba Seguro que lo harás mejor que yo ¿Por qué dijiste que no eras nada? Y que no debo hablarte Robé un arco, ¿vale? Y me expulsaron Fue antes de la prueba Ahora ni siquiera puedo luchar por mi tribu cuando me necesita Debo sobrevivir en el exterior solo Por eso quería entrenar La verdad, me alegro de que el guardián me hablara Creo que es un exiliado o algo así No le importaban las leyes de las matriarcas Las cosas no salen como uno quiere, ¿verdad? ¿Puedo hacer algo para ayudarte? No, no Estaré bien Mi padre siempre decía Que la madre tenía un plan para mí Aunque luego un golpeador lo arrolló Tengo que irme, Kren Vale Ten cuidado Sobre todo si vas al norte Y prueba con los terrenos de caza si quieres entrenar Misiones Está disponible en terrenos de caza Prueba de piezas sueltas Para los depósitos de los pastadores Prueba de piezas sueltas Ya puedo mejorar mis cosas Capacidad de cada día Puedo mejorar así un avión Aquí estoy Vamos a ver No No ¡Vamos! Pobre Crenn. No es el mejor cazador, pero siempre con la cabeza alta. Llevas la marca de buscadora. Las conocía, pero no había visto ninguna. ¿Tienes permiso de las matriarcas para entrar y salir de las tierras sagradas a tu antojo? Sí, pero habría ido con o sin su permiso. ¿Ah, sí? Quizá podamos hablar sin tapujos. La verdad es que suelo tratar con los Karya. Ahora, represento a la Logia de Cazadores en Meridian. Ponemos a prueba a los jóvenes cazadores en sitios así. Quizás seas la clase de persona que buscamos. ¿Por qué no te sometes a las pruebas si lo vemos? Por dejarlo claro, te agradecería que nuestra conversación fuera confidencial, sobre todo en lo de las matriarcas. No deberías estar aquí, ¿verdad? No. Mi amigo y yo nos fuimos de las tierras sagradas y regresamos. Las matriarcas no lo aprobarían por decir algo. Somos cazadores. Nos fuimos en busca de nuevos rebaños y máquinas. Por eso nos interesó la Logia de Cazadores. Pero ellos no nos aceptarían si supieran que somos Nora. Nos poníamos ropa Karya al llevarles nuestras marcas. Después de un tiempo nos sentimos atrapados entre dos mundos. Ni Karya ni Nora. Empezamos a añorar el hogar. Decidimos volver y fundamos nuestro terreno de caza. ¿Crees que podréis permanecer aquí sin tener permiso? No lo sé. Pero no creemos en sus reglas. Ahí fuera hay un mundo enorme y hacer como si no existiera no sirve de nada. Háblame de las pruebas. La Logia de Cazadores ofrece pruebas en varios terrenos de caza. Y en todas ellas los cazadores pueden medir su valía. ¿Qué ganaré si las completo? El orgullo de tu logro. Y algunas marcas dependiendo de cómo lo hagas. Aquí ofrecemos pruebas de herramientas. ¿Qué herramientas? La caza no consiste solo en usar el arco. Debes aprovechar todo lo que haya a tu disposición, incluido el entorno. Lo verás cuando empieces con las pruebas. ¿Logía de Cazadores? Un grupo de cazadores que compiten por acabar con las máquinas más poderosas. Lo dirigen los Karya en Meridian. Puedes verla personalmente si ganas tres medios soles en los terrenos de caza. Pero un aviso, los Nora no les caen bien. Debo irme. Vuelve cuando estés lista. Bueno, probemos. Inicemos una prueba. Prueba de piezas sueltas. Demuestra tu habilidad con el arco y las flechas disparando al lomo de los pastadores lo más rápido posible. Lomo. Muy bien. Bien. Cronometraré cuando bajes por una cuerda. No tengo para hacer flechas. Veamos que puedo vender aquí. Veamos que puedo vender aquí. Tienen que estar armados hasta los dientes. Tienen que estar armados hasta los dientes. No tengo para hacer flechas. No tengo para hacerle. No tengo para hacerle. No tengo para hacerle. Mejor 5 metros. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esta prueba requiere que derribes apastadores con cables explosivos, pero necesitarás la aturdidora carga y munición para lograrlo. Quizá mi amiga los tenga de oferta. Onda exclusiva. Onda exclusiva. Onda explosiva. No puedo entender eso. No, 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 no. Me parece bien. Me parece bien. Ahí está. No, 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 no. No, no, no. Esto será de utilidad. Bomba explosiva. Bombas eléctricas. Bombas. Bombas. Bomba explosiva. ¿Por qué no las puedo construir? Vamos a comprar. Podemos comprar. Alcanza solo para una. Vamos a salvar. Vamos a salvar. Vamos a salvar. a ver tengo otra muy bien, creo que estoy listo guardemos dejaremos la onda explosiva ahora pero, como dejaré los disparos para el terreno de caza pero si quiero disparar como cambio a onda explosiva bueno, que vamos a ver ir al escenario de la masacre bueno, mejor regreso si es que aquí solo tengo como creyente aquí tendría que traerlos para acá estemos pendiente de esto creo que necesitamos mejorar armas vamos a ver vamos a ver veamos las misiones ahora está más cerca el rastro del cacique o del mandado todavía no conviene nos esperamos vamos 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 el rastro del cacique vamos vamos al parecer hay alguien para allá con esta maida mi foco recibe una especie de señal quizá pueda escanearla hay una señal cerca mil que es eso esa señal hay un cadáver a sus pies oye, largo sed del diablo obviamente para quiero ver solo ¿qué pasó aquí? ¿qué pasó aquí? el peligro acecha adelante habla por ti forastero es terreno Nora sí, sí, sí la intrusión se castiga con pena de muerte es curioso lo de la pena de muerte oye este no parece muy apenado ¿quién era? un ladrón un esclavista un asesino de los que dan mala fama a los asesinos son estos Val dijo que podría haber bandidos en el camino bueno no todos son buenas noticias no siempre van a por ti muchos excavan campamentos y allí se quedan echándose a perder a no ser que alguien haga algo al respecto me caes bien sigue el rastro de humo al otro lado de las ruinas te espero allí primero vamos a esa energía enorme que está ahí vestida la señora vamos 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 esas ruinas deben de ser sed del diablo una ciudad de los antiguos del mundo metálico del mundo metálico del mundo metálico un cuello largo son como rostros describió ya se entiende de proceder de su cabeza así que tengo que subir ideal para un viejo remedio ideal para un viejo remedio y eso que ¿Qué pasa? 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 No me vieron ¡Hola! ¡Mira esa belleza! ¡Ahí viene! Salta a la espalda del bollelardo ¡Qué belleza! ¡Mira! ¡Sueguimos! Vamos a acabar con los... ¡Mira esa! Ya desde aquí podría saltar... ¿Dónde está? Este parece ser un buen lugar para saltar el cuello largo ¡Vámonos! ¡Muy bien! Ahora solo tengo que llegar a la cabeza ¡Excelente! Este... Ahora... Controlar... Calma... No tardaré mucho Así que, Cuidlargo recuerda todo lo que encuentra a su paso Y envía lo que vea a las demás máquinas Si puedes, me revela todo... ¡Wow! ¡Todo! ¡Wow! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! Vamos a ver aquí todo esto que tengo... Esto se ha entendido... El reloj de casa... El reloj de casa... ¿Qué es esto? Bueno... Vamos... Ahora regresemos al escenario de la masacre... Vamos al escenario de la masacre... ¡Excelente! Vamos a estudiar en seguridad Bajar, invento limpio... transferir... ¡Vamos! ¡Wow! Hay que agradecimiento... ¡Preis! datos de texto de la máquina, órbita 4 uf8, inicia la cicla, consulta de ruta enviada, sin respuesta bueno, vamos pues si, nos tocaría, si uno aquí tenemos más todavía, empieza a llenarse de misiones esto, buscamos siempre la más cercana, 410 está el registro del cacique, rastro del cacique, mandados, campamento de bandidos, sed del diablo, ah esta más cerca, habla conmigo, vamos muy bien, los amigos españoles, esto flipa yo tengo animales por ahí, máquinas guquillas, guquillas, guquillas guquillas, guapete ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me vendría bien saber cómo sabotearte, pero ¿dónde aprendo eso? ¿Qué es esto? No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Dónde acabas contigo? ¡Gracias! 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 A la saca ¿Qué pasa? Me alegra que hayas venido ¿Te alegras? ¿Por qué? Llámalo Interés Común y llámame Neil Mira allí, ¿ves esas rocas? Unos bandidos se cobijan bajo ellas Pertúrbalas y ellos se escurrirán Como los gusanos que son Bandidos, ¿por qué han venido aquí? Los Nora tienen problemas Los rumores corren como la sangre Sin valientes que protejan la frontera Los asesinos se cuelan Mi socio y yo los seguimos durante días Era buen rastreador, pero se fue sin mí ¿Y eso que hablamos sobre esa imprudencia? Aún así, lo entiendo Si esperas mucho, tus dedos anhelan el arco Dime, ¿qué tal si los matamos a todos juntos? Ni te conozco Ni tengo por qué confiar en ti La confianza no abunda estos días, ¿verdad? Solo soy un viajero Con un arco Preocupado por el estado de estas tierras Y un socio desaparecido Yo creo que eres más de lo que aparentas Te lo diré de otro modo ¿Eres una bandida? Pues claro que no Pues no tienes nada que temer de mí Vale Alguien debe impedir que dañen a los demás Y lo haremos Se lo impediremos todo Salvo gritar Adelante, ve primero Estoy impaciente por ver de qué eres capaz Es la alarma Deja que suene y vendrán más Es un regalo Si eres de las heroicas Y necesitas un incentivo Tienes a los presos Matar a los bandidos Así Así nada más La tierra tiene sed de lluvia Pero yo No tanta Cuatro Cinco Seis Pe징開始 Teo Centro I No Lo mimos Quem nos conseguir Colegthldron No Lo points No Lo Lo El señal tiene que acabar teniendo la torre. Si encienden esa señal va a hacer mucho ruido. No hay nuevas plantas. No salió la corta Creo que ya valió el sigilo, ¿verdad? Mira lo que hace Malo, creo que ¡Quita por este! Ay, sí, perdí el tremio como... No, 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 no Me gusta el juego ¿Qué es eso? ¡Haced que sangren! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Wow! ¡Qué mal está jugando! ¡No pasa! ¡Vamos, vamos, vamos! No, 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 no No, si, por... Alguna estrategia ¿Dónde se ha metido? No me echéis cuentas ¿Qué es? Estoy pensada Calmarme Paciencia Exacto Paciencia, paciencia Paciencia, paciencia ¡Sacan! ¡La estoy viendo! Tranquilo, tranquilo Y esta no me ayuda ¿Para qué le traigo a él? Si los ves, deja un poco para mí Están muy pegados Paciencia, paciencia ¿Encontraste algo? Poco a poco Y vamos a trabajar Poco a poco ¿Muy bien? Vamos Juntos Juntos No, eh. Caz. Pero no. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No, pues por ellos. Vamos a subir ahí. Oh, aquí sí. Un momento. ¿Qué ha sido eso? Vamos a ver. Excelente. Hermoso. Hermoso. Un botín. Un botín. Un botín. Un botín. Un botín. Un botín. Ya está. No me da, no me da. Wow. Wow, cómo se partió, se dobló ahí. Tres. Vamos para allá, viene para acá. Ya va, ya va. No me ves, no me ves. No me ves. No me ves. No me ves. Tres. 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 ¿Qué es esto? Vamos. A ver, ya estamos. Más oriones. Más. ¿Hay alguien aquí? Te acabas de comer una techa. Me faltan dos, toda víctima otra. Y ya está. La lluvia suena como si fuera un redoble de tambor. Y ya está. Voy a irte. No hay que ver. No hay que ver. Vamos. Ya. Si no estoy mal. Ya. Todos. Buscadora, ¿podemos hablar? Solo termino de... Hablamos con Yolo ¿Qué? ¿O no? Yo, alabada sea la madre ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Sí Mis amigos y yo debimos echar a los bandidos de este campamento Muchas gracias Nos robaban y nos perseguían por la noche Somos parias, no valientes Estamos casi indefensos ¿Desde dónde habéis venido? Algunos llevábamos años bajando por las tierras sagradas En cuanto a mí La aldea en la que crecí se quemó en los asaltos rojos Me... me avergüenza no haber estado allí Pero era un paria mucho antes de que llegaran los Karya ¿Cómo habéis acabado juntos? Te preguntas cómo hablamos entre nosotros si la ley lo prohíbe Pero qué esperanza tenemos aquí Fuera del abrazo, si estamos solos No os estaba juzgando Yo también fui una paria Perdóname Haces bien en preguntar Les convencí para que hablaran Les dije que solo nos sentenciaron a ser parias No a morir aquí Un enfoque inteligente ¿Cómo te convertiste en paria? Fui un idiota Me negaba a obedecer Nunca iba de caza Prefería sentarme a descansar bajo un árbol Discutía constantemente con mi familia Me peleaba con otros valientes Un día Una de las peleas fue a peor Un golpe fortuito Fue mala suerte Se cayó Y no quedaba nadie para hablar por mí Por eso me merezco ser un paria Pareces diferente de la persona que describes Espero serlo Todos somos parias Pero debemos juntarnos para sobrevivir El campamento que llegamos a odiar podría sernos útil ¿Nos dejarás quedarnos aquí Aunque desafiemos las leyes de las matriarcas? Claro, por supuesto Esperaba que dijeras eso Eres una inspiración para nosotros Gracias Muy bien Vamos por el botín Que puedo conseguir Siempre recarguemos Vamos a tener Aquí no tengo Esto ya está Aquí también Vamos Fuera Acá se va a estar Acabé con bastantes Recuerden 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 Reposentamos todo Esto es uno Este es uno De esos juegos En los que En los que es recomendable Ir de espacio Para disfrutar Ok Ya después de que le hagas la vuelta Lo hayas terminado Ya la segunda o tercera Ya puedes ir más rápido Ya puedes evitar hacer varias cosas Pero la primera siempre la voy Yo recomiendo Tomarte el tiempo y disfrutar Ver la historia Intentar hacer todos los logros Están los que les gusta A los que les gusta platinar los juegos Pero con que Tomes el tiempo para disfrutarlo Jugarlo Así saboreas el juego Y lo disfrutas mucho, mucho El cristal del desierto Aquí está la progata Y exploremos adentro Creo que adentro no explore es suficiente Exacto Aquí hay algo Brasal de té negro antiguo Ah, estos son accesorios que se pueden vender Un reloj Miren eso, un reloj Que más hay Creo que ya tomé todo lo que tenía que tomar aquí Sí Sí, ya Ya todo Vamos con el vendedor A ver qué podemos Conseguir Muévete ahora Primero Tiene más armas Veamos Va a aparecer estas armas También de color Que ya tiene mejoras ¿Verdad? Empecemos a ver Primero Veamos Tenemos tres habilidades Que podemos Que podemos conseguir aquí Paquia aéreo Este sigilo Que había en sigilo Creo que va a ser algo muy Muy interesante Wow Este Me ríe Lo vamos con el sigilo Carroñero Puedes conseguir recursos Si no se ha registrado Máquinas Ah Este de carroñero Que me gusta explorar Entonces Hay la una máquina Tiene un montón de objetos nuevos A conseguir Ok, aquí tengo Una cantidad de recursos Esto ¿Qué es esto? Vasija antigua ¿Qué es esto? Muy raro Una vasija Hidrita Deteriorada De gran valor Para los antiguos Muestra una curiosa Máquina voladora Los juegos de vasijas Antiguos Pueden intercambirse En Meridian Por valiosas recompensas Meridian Guardemos eso Cuando veamos a Meridian Aquí Las bombas que compré Que ya no usé Bombas eléctricas Trampas eléctricas Tengo Tengo Los nuevos Los pastadores Normalmente Cuando se asustan Pueden atacar Con sus cornos Antes de escapar Debilidad No Más colecciones Tengo Tengo La colección La base Al cuello largo Me encantó Este cuello largo Este gigante Este gigante Circuendo la zona Ajena A las interrupciones Mientras Monitoriza Las máquinas Y las condiciones Del área Al final Es alguien que nos releva Mapa Pocas palabras Bien Ahí estamos A ver Veamos Si puedo Mejorar algo Acá Bien Armas Atuendos Trampas Arcos De caza Diez más De capacidad La capacidad Ah si Necesito Mejorar esto Aquí era La capacidad Pues Bolsa De trampas Carne De grasa Ah si Esta fácil De conseguir Aquí Bueno Veamos Que podemos Comprar Aquí Damos Primero Para hacer Toda la cantidad De dinero Que se pueda Una Escultura Antigua Vamos 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 A Amuleta Amuleta Antiguo Quebrado Amuleta Antiguo Amuleta Liso Amuleta Antiguo Polido Amuleta Antiguo Amuleta Se usa Para Amuleta Venirle Por También Por Trae Un S Ador Para Amuleta Es Para Venderlo No es Solo para Ver Corazón Deliento Cerrado No es No es Llevar Men mean ¿Solo para Vender 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 Comercial Con Mercader ok, solo no me veo tengo curiosidad de diferencias de comerciar y vender vendamos todo lo que se puede vender y lo de comerciar dejemos los envíos diametral antiguo nucle maquina, corazonero estos peces no las tengo que vender campanas de viento antiguo hundidor anillo antiguo palillo de dientes antiguo corona antiguo la inspección dice fabricante de bolsos roca roja que otro aquí un recipiente metálico para crear objetos todo lo que me hay es para crear objetos pero no, aquí puedo vender bastantes vendamos varios de estos si, si tengo repetido mejor venlo creo que es solo bueno la varia ha sobrevivido a sus heridas bueno amigos vamos a detenernos un poco acá aquí terminamos esta parte del video la parte número 6 y estén pendientes de la parte número 7 gracias por estar aquí presentes viendo el video los invito a que se suscriban y que activen la campanita para para recibir las notificaciones de cada video que suba les agradecería un like así van ayudándome y vamos creciendo esta comunidad que tengan un excelente día buena noche hasta luego nos vemos adiós